Este es el instante cuando policías de Chimbote junto a agentes antidrogas y el fiscal llegan al lugar denominado el Paraíso de la Marihuana, oculto en un recóndido paraje de la sierra de la provincia en Cachina de Casma, donde habían sembrado 15.000 plantones de cannabis moño rojo entre plantaciones de maíz. Porque es un terreno muy fértil y rápidamente crecía, podían inmediatamente, hay bastante agua, podían sembrar inmediatamente, entonces esto no iba a parar, extendiéndose a otras zonas cercanas. Los agentes también allanaron una casucha que era un rústico centro de procesamiento donde hacían secar la marihuana para luego prensarla como ladrillo. Al lugar se llegó luego de capturar hace unos días al ciudadano mexicano Cornelio Heredia Valerio, transportando 30 kilos de marihuana hacia Lima, lo que no hace más que llegar a la alarmante conclusión que la droga pertenece a uno de los sanguinarios carteles mexicanos cuyos centáculos ya están en nuestro país, pues no es el primer sujeto de esta nacionalidad que es capturado en nuestro territorio en lo que va del año. Los ilegales plantones de marihuana fueron incinerados en el lugar por los agentes del orden y se teme que otros humildes agricultores de la zona hayan sido convencidos por los narcotraficantes para sembrar cannabis moño rojo teniendo en cuenta su alto precio y facilidad de cultivo.